Hola hermosas, espero que se encuentren muy muy bien, el día de hoy quiero mostrarles algunas ideas de combinaciones usando prendas en color verde, espero les gusten. Generalmente el color verde combina muy bien con el marrón, beige, azul, blanco, gris, amarillo y otros tonos de la misma gama. Existen muchos tonos de verde como el verde esmeralda, verde limón, verde olivo, verde neón y verde militar. El color verde transmite tranquilidad y se considera uno de los colores más elegantes. Una opción de outfit para un día casual puede ser una camiseta en color amarillo, unos shorts en el tono de verde que tú prefieras, un bolso y unos tenis en color blanco. Un outfit elegante puede ser usar una blusa beige, un blazer en color verde, un pantalón en color negro y unos tacones en color amarillo. Estas han sido algunas de las ideas que están de moda usando el color verde para que puedas tomarlas en cuenta a la hora de combinar tus prendas de este color. Muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado. Y si es así por favor regálenme un like, nos vemos en el próximo video. Bendiciones, chao.